Me encontraba tranquilamente a descifrar unos códigos para conseguir el amor de ella, gender. Cuando de repente me llega este video. ¡Jacoby! He visto que has humillado a mis ídolos como Deja Vu, Domi Dios y Eli 2. Entonces yo vengo a vengarlos. Tomaré venganza por ellos. ¿Y sabes qué? Si yo te gano tendrás que retirarte del Free Fire. Así dejarás de ser un hacker y de usar muchos archivos. Así que, ¿qué dices? ¿Aceptas mi PvP o me tienes miedo? La verdad no sé cuántos años tiene esta niña, pero te doy mi palabra. Si me ganas este PvP, yo me retiro del Free Fire. Camila, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy buenas, señor hacker. ¿Cómo le va a usted? Señor hacker. Uy, nunca me habían tratado con tanto respeto. Muchos dicen que el respeto es a la persona, pero en este PvP yo no voy a tener nada de compasión. Ya le voy diciendo. No vas a tener compasión. ¿Estás segura? Sí. ¿Pero por qué la obsesión con decirme hacker? Todo muy bien, ¿no? No, porque es un hacker. Es un hacker. Muchos me lo han dicho. Es porque soy demasiado bueno, ¿no? No, 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 no. Bueno, usando archivos. Si ves, si ves, estoy con mi archivo. Primera sangre. Es porque soy muy buena, ¿no? Con la vencer y con todas las armas. ¿Cómo se te ocurrió retarme a un PvP después de ver que acabé con cuatro de tus ídolos, eh? No, ya, no, 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 ni se te ocurra por mi parte, que ni se te ocurra por la del teo. Sigo sin creer lo que habías ganado de Yabu, la verdad. ¿Cómo no vas a creerlo? Tienes que creerlo. Lo que sí puedo creer es que eres un hacker. Primera sangre. Tienes que creerlo, ¿eh? Tienes que creerlo. Camilita, hoy te voy a denominar como mi hija, ¿vale? Va a ser la hija de Jeff Coy. La Camilita va a ser. La pequeña Cami. Ven, mira, te voy a dar suave, con mucho cariño, porque no quiero que te retires del frío, ¿vale? Sí, sí, ya lo veremos, ya lo veremos. Voy a hacer que tú te retires del juego y dejes de usar hacks. No, 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 nada de hacker, nada de hacker, acá es 100% legal. Lo único legal que tienes ahí es el moverte, nada más. ¿Quién sabe? Tengas un archivo de moverse bien rápido. Uy, uy, qué miedo, me dolió, me dolió. ¡Oh! Nunca he perdido ante una niña, es la primera vez que juego contra una niña. ¡Qué miedo! ¿Te imaginas el dolor si pierdo? Sí, yo no sé. Es como una humillación y te retirarías el juego definitivamente. ¿Me retiro, ah? Me retiro del Free Spider. Ay, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Esto no va a ser nada fácil para ti. ¡Buah! ¡No! Cuidado, ah, que yo veo tu movimiento, cuidado. Tranquila, hoy vas a aprender de papá, ¿vale? Me parece que te estás burlando de mí, ¿verdad? No, 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 cómo, nunca, nunca, nunca. Sí, con ese apodo definitivamente te estás burlando de mí. Pero ya vas a ver. No, pero te estoy tratando con, con ternura. ¿Por qué te enojas, Camerita? ¡Basta con ese apodo! Que no, no me hace ninguna gracia. Vale, pero, pero disparame así, disparame. Ahorita pueden disparar unos 500, o sea. Confíate más tú. Cuidado, ah, cuidado. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Uf, yo te dije, yo te dije. A ver, sigue diciéndome, Camilito, nada más si te duplico ese tiro. No, duplícaselo, pero a la siguiente persona. Ey, ese, ese meme es de mi novio, Tulin, déjalo. Yo voy a tener que traer a uno de tus mentores para que te defiendan, lo siento. Ya lo veremos, para eso primero tienes que ganarte. Uy, cuidado, eh. Ni el rey del lobo solitario me dio tanta pelea, cuidado. Pues no, este, no te estás enfrentando con cualquier persona. Claro, con, con mi hija, ¿no? Claro, está bien que, que tenga ese nivel. Dios, que no, yo no soy tu hija. Se me ha buen nivel, no lo voy a, no lo voy a negar, pero... Pero yo hemos destronado a D-Reyes con, con este M10. Dios, pero... Me dejas pegar un tiro. Pero pégame, soy muy rápido. Rápido con tus hacks, no pararé de decirlo. Acércate, acércate. Suena la música épica. Pero no te deprimas, hija mía, por favor. Anímate, anímate, vamos. Una ronda más tú puedes, ¿eh? Confío. Ay, ¿tú crees que yo no puedo sacarte más rondas? Simplemente porque esos archivos me estás ganando. No, no, mentira, mentira. Luego vas a ver mi perspectiva ahí. Payasito limpio, escopetas pequeñitas. Todo 100% legal. Tráiganme a Celica. No, si Celica te ve, te banea y te destroza en pedacitos. Vas a ver. ¡Ay, Dios! ¡Pero disparame, no! ¡Pero cuando que no paras de moverse! ¡Pero disparame, no! ¡Camilita! Te vas a ir 7-2, Camilita. Ya, mira, te voy a ir con un M10, pero no se te cambia de arma, ¿vale? Porque tampoco quiero que te desanimes. Tienes talento, ¿eh? Solo te falta encontrarlo. ¡Dios! ¿Me saliste de un circo? Definitivamente tu traje te queda. Un buen payasito. Vende, 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 va a ascender el poder del menos 500, ¿lo querés o no? Menos 500 tú. Muy cuidado, se cinde la presión. ¡Uy! No te cierres, no te cierres, venga. ¡Uy, no paras de encerrarme! ¡Uy, mi pobre cabeza, no! ¡Uy, mi pobre cabeza, no, no! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bien! ¡Estás aprendiendo del mejor! No, 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 no. Yo aprendí de los mejores. Lamentablemente no estás ahí tú. Mal, mal, ¿eh? Tienes que tomar de ejemplo a... A Baba Yuskobi. Baba Yuskobi es un manco. ¡Ay, la verdad me he tomado demasiado tiempo aquí! ¡No puedo creerlo! ¡Esté perdido el tiempo así! ¡Uy, pero no te puedo pegar a la cabeza, ¿eh? ¿Por qué no te puedo pegar a la cabeza, Camilita? ¡Solo me estás reventando el chaleco! ¡No, Camilita! ¡Ese enciérrame! ¡Pero por qué no vienes! ¿Tengo que ir yo por ti, acaso? Pues estoy aquí atrás tuyo. ¡Primera sangre! Pues está atrás tuyo, Camilita. ¡Buena! Pero esto no se va a quedar así, ya lo verás. Ya lo verás. Esto no se va a quedar así. Yo te voy a traer a uno de mis entrenadores. Él sí te va a hacer respetar. ¿A cuál, a cuál? Porque a mi Dios ya me lo ayude, ¿eh? Cuidado. Sí, sí, di lo que quieras, hacker. Pero ahora te vas a enfrentar con uno de tu nivel y uno de tu especie. Nada más y nada menos que con Dory. Así que prepárate. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!